Ustedes, y ahora, vuelve de nuevo, el compañero, el señor A. Alcalde, he visto este gozo en el, muchas gracias, a sus regidores también, y ahora. Cuando voló por las calles, una calienta me tocó, cuando voló por las calles, una calienta me tocó, hay peneras y más penas, de inatorias ajenas, hay peneras y más penas, de inatorias ajenas, de inatorias ajenas. ¡Ay, qué calienta tan buena, mamita quiero cantarme! ¡Ay, qué calienta tan buena, mamita quiero cantarme! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Sendimiento Cajamarquino! ¡Vamos, Cajamarquino! ¡Que hoy, encerra su tierra! ¡Salud por ella, hermanos! ¡Salud por ella! ¡Vamos a olvidar de toda la gente a vida de Catarina! ¡Que viva, Guillermo! ¡Guadalupe! ¡Muchas gracias! ¡Y yo quiero dar a la gente de Catarina! ¡Que somos muchos hombres! Todo parecía broma, no te sabe enamorarme. Todo parecía broma, no te sabe enamorarme. ¡Ay, qué calienta tan buena, mamita quiero cantarme! ¡Ay, qué calienta tan buena, mamita quiero cantarme! ¡Fuera,出來! ¡Vuera,出來! ¡Ay, qué calienta tan buena, mamita quiero cantarme! ¡Fuera, ή, qué calienta tan buena, mamita quiero cantarme! Ojo a poco será mejor, cuando esta me baila bien Cuidadito con esa flor, en mi brazo lo llevaré Ojo a poco será mejor, cuando esta me baila bien Cuidadito con esa flor, en mi brazo lo llevaré Sigue, sigue, sigue bailando, sigue nos vamos Sigue bailando, sigue nos vamos Sigue, sigue nos vamos Una bocina, una bocina, una bocina, una bocina, una bocina, una bocina, una bocina Vamos, vamos, vamos Poco a poco será mejor, cuando esta me baila bien Cuidadito con esa flor, en mi brazo lo llevaré Ojo a poco será mejor, cuando esta me baila bien Cuidadito con esa flor, en mi brazo lo llevaré Y el vacío a la silla Mueve cintura Rompe cintura, mueve cintura Mueve cintura, rompe cintura Cadena, 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 cadena Mueve cintura, cadena, 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 cadena Yo voy siguiendo tus pasos, por ahí quisiera llegar, yo voy siguiendo tus pasos, por ahí quisiera llegar. Los que te tienen poco, son una loca pasión, los que te tienen poco, son una loca pasión, los que tienen atormentado y así vive el corazón, los que tienen atormentado y así vive el corazón. ¡Qué bonito se baila Guadalupe! Yo voy siguiendo tus pasos, por ahí quisiera llegar, yo voy siguiendo tus pasos, por ahí quisiera llegar. Yo voy siguiendo tus pasos, por ahí quisiera llegar, yo voy siguiendo tus pasos, por ahí quisiera llegar. Yo voy siguiendo tu pasos, por ahí quisiera llegar contigo, contigo. Yo voy siguiendo tu pasos, por ahí quisiera llegar contigo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arriba, arriba, Catalina! ¡Ales todas, todas, todas! ¡Con alegría, señores! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Dónde está la gente de Catalina con las manos arriba, señores! Eso, vecinos y vecinas